Tenemos que jugar con un pivote defensivo, lo tengo clarísimo, Xavi Hernández, para volver a hacer la reconstrucción tenemos que jugar con un pivote defensivo. Y les voy a explicar por qué rapidísimo, porque al final no sé si se llama Oriol Romeo, no sé si tiene que ser Christensen o no sé quién tiene que ser nuestro pivote defensivo, pero que sí lo tengo muy claro es que tenemos que jugar con un pivote defensivo. Les voy a explicar por qué rapidísimo, y me di cuenta en el partido de hoy. Es verdad que contra los Unionistas es un partido que, bueno, es verdad que no lo puedes tomar muy como regla o muy como objetivo, porque al final es un equipo que es inferior a ti. Es verdad que tenían mucho ámbito, que tenían mucha inteligencia, bueno, más que inteligencia, tenían muchas ganas y tenían mucha fe y trataron de ganarnos. Pero creo que el Barça, y ya lo veníamos platicando un ratito después de la derrota contra el Real Madrid, pero hoy lo comprobamos. Hoy en el partido contra los Unionistas me di cuenta que Frankie de Jong principalmente se siente mucho más cómodo. Y les voy a explicar por qué. Frankie de Jong, una de sus características principales es poder driblarse a los jugadores, poderse driblar la defensa rival sin tener ningún tipo de problema. Y eso es lo que mejor hace, es su mejor cualidad. Cuando Frankie de Jong agarra el balón y de repente empieza a driblar rivales, es que es prácticamente insuperable. Es que con la velocidad que tiene se burla prácticamente todos. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente, cuando tú no le pones un pivote defensivo al lado, lo que tiene que hacer Frankie es que tiene que estar pendiente de no perder el balón. Entonces luego no se atreve a hacer tanto esas corridas. Por eso últimamente en los últimos partidos vemos a un Frankie mucho más pasador, que tampoco está mal porque Frankie también pasando el balón es muy bueno. Pero creo que Xavi Hernández lo que tiene que hacer y lo que mejor nos va a funcionar es jugar con un pivote defensivo. Como les digo, no sé si tenga que ser Oriol Romeu. La verdad es que cada vez que veo jugar a Oriol Romeu, siempre comete un par de errores que yo digo, mamita. Pero bueno, hay que darle, no sé si a Oriol Romeu, no sé si a Christensen, pero alguien tiene que jugar en esa posición. Inclusive yo que sé, a lo mejor yo lo escondé en esa posición también podría jugar muy bien. No sé, tenemos que buscar alguna posición, tenemos que buscar a alguien, pero definitivamente ya no podemos jugar con Frankie de Jong y Gundogan. Porque al final vean lo que pasa. Primero tienes a Frankie de Jong y Gundogan en esa posición. Frankie de Jong no explota su máximo potencial porque sabe que Gundogan tampoco es un pivote defensivo y tampoco es un jugador que se va a quedar en esa posición. Gundogan tampoco es que se sienta muy cómodo jugando ahí, de hecho se siente más cómodo jugando cerca del área. E inclusive aún jugando de pivote defensivo o de doble pivote, Gundogan ha dado muchísimas asistencias esta temporada. De hecho esta temporada está a punto de marcar récord en su carrera. Si no mal recuerdo ya lo empató o está empatado o está muy cerca de romperlo. Entonces esa es la primera razón. Primero poner en su posición o poner en su lugar a Gundogan. Poner en su posición o sus mejores características a Frankie de Jong. Y luego Pedri, bueno Pedri es verdad que a lo mejor no le afectaría tanto, aunque también le va a afectar en el sentido que va a poder voltear a su derecha y va a poder ver a Gundogan. Y Pedri y Gundogan hablan el mismo idioma, juegan el mismo fútbol. Y por eso lo que siempre decimos, los buenos jugadores siempre se entienden. Y por eso tanto Pedri como Gundogan se van a entender muy bien. Por eso Pedri y Gundogan van a jugar muy bien. Por eso es muy interesante y por eso deberían de jugar los dos juntos. Y me refiero a los dos juntos en la misma altura. Porque entonces ya, una vez que tú tengas a Aureol Romeo o a Christensen, Frankie de Jong, Gundogan y Pedri, es que el equipo se te empieza a acomodar mucho mejor. Oye, que tienes que sacrificar a un Joao Félix o que tienes que sacrificar a un Ferran Torres. Bueno, pues ni modo. Lo que hoy necesita el Barça más que nunca es equilibrio deportivo. Es equilibrio especialmente defensivo. Porque hoy nos mete gol cualquier equipo. Oye, inclusive el Unionistas, que tampoco es un equipo muy fuera de lo normal, nos mete gol. Y luego es verdad, qué bueno que el equipo es capaz de remontar y el equipo es capaz de meterle tres goles al Unionistas. Pero no es lo que necesita el Barça. Primero el Barça para la reconstrucción. Necesitamos defensivamente mejorar muchísimo. Y yo creo que un pivote defensivo, en este caso voy a seguir diciendo Aureol Romeo. Porque creo que a día de hoy es el que más papeles tiene para jugar en esa posición. Entonces por eso digo Aureol Romeo. Pero al final, vamos a acordarnos cómo jugaba Aureol Romeo antes de lesionarse Frankie de Jong. Que era un Aureol Romeo que jugaba muy bien al fútbol. ¿Por qué no podemos retomar ese Aureol Romeo? Yo si fuera Xaver Hernández lo que haría sería hablar con él. Y le diría, Aureol, eres muy bueno, pero te tienes que concentrar nada más en la parte defensiva. En la parte ofensiva, esa déjanos a nosotros. En la parte ofensiva, eso tú nada más juegas uno o dos toques y todo dáselo a Frankie de Jong, Gundogan o Pedri. Es tu única chamba. Y luego defender como un loco. Tapar esos espacios que te van a dejar, o que van a dejar jugadores como Gundogan, Pedri y Frankie de Jong. Esa es tu chamba. Porque fuera de ahí, yo lo que necesito, no es que de repente Aureol Romeo tenga muchísimo el balón. Porque yo creo que luego peca mucho Aureol Romeo. Luego Aureol de repente veo que se sale de posición, por ejemplo en el partido contra los Unionistas. Y espero que nada más sea ese partido en concreto. Porque de verdad, luego de repente agarra, sale muchísimo del área y sale muchísimo de su posición. Y es como, no Aureol, tú eres el pivote defensivo, tú de ahí no se tienes que mover. Yo a Busquets nunca lo veía yéndose más arriba, yéndose más adelante. Entonces, Aureol Romeo todavía confío en él. Todavía creo que puede dar un cambio al Barça. Creo que todavía le puede dar un respiro y un aire nuevo al Barça. Pero va a depender de él. Va a depender de lo que él pueda jugar. Va a depender de la tranquilidad que tenga él. Obviamente entiendo que hay mucha presión sobre él, sobre Xavi. Pero al final, si son capaces de darle la vuelta. Si son capaces de triunfar y poder tener tranquilidad. Al final, estoy 100% seguro que al final vamos a dar un paso adelante. Y al final vamos a triunfar y nos va a ir muy bien. Pero para la reconstrucción, lo primero que necesitamos tener es ese pivote defensivo. Ese pivote defensivo que nos va a ayudar muchísimo, de verdad. Una vez juguemos con ese pivote, una vez que juguemos con alguien en esa posición. Vamos, yo creo que el Barça va a crecer muchísimo. Yo creo que el Barça se va a sentir mucho más cómodo. Yo creo que el Barça, de repente vamos a voltear y vamos a decir. Ah, ok, perfecto. Como que de repente las piezas se van a acomodar por sí solas. Porque muchas veces nos rompemos la cabeza y decimos. Que si actitud, que si defensivamente somos un desastre, que si ofensivamente somos un desastre. Y a lo mejor nada más haciendo un pequeño ajuste, se arregla todo el rompecabezas. A lo mejor haciendo un pequeño ajuste, podemos arreglar absolutamente todo. Y es lo que busco. Y yo creo que por ahí es lo que tiene que buscar Xavi Hernández. Ya sabemos que no puede haber fichajes. Ya sabemos que Xavi pidió a Kimi. Ya sabemos que Xavi quería subir Mendy. Y al final, bueno, la situación económica es la que es y no se pudo traer. No pasa absolutamente nada. Cabeza arriba. Y somos los que somos, como dijo Xavi Hernández en red de prensa. Y a partir de ahí a seguir creciendo. Y a partir de ahí voltearnos a ver a la cara y decir, ¿sabes qué? Tengo a Oriol Romeo, tengo a Christensen, tengo jugadores que pueden jugar en esa posición. Veremos también, digo, obviamente cuando regrese Cancel o cuando regrese Ter Stegen. Creo que también nos van a sumar muchísimo, especialmente defensivamente. Pero por lo pronto, por el momento, yo creo que lo más rápido que podemos cambiar, porque necesitamos cambiar. No tenemos tiempo de mejora. Que tenemos aquí el próximo partido es el domingo contra el Betis. Un partido que va a ser bravísimo. Un partido que el Betis ya le empató al Real Madrid y ya le empató al Girona. Entonces no va a ser para nada sencillo. Va a ser un campo y un partido muy complicado. Y aparte, yo creo que para ese tipo de partidos, para ese tipo de rivales, que son rivales que te van a presionar arriba, que son rivales que te van a tratar de quitar el balón. Creo que para ese tipo de rivales es perfecto tener un pivote defensivo. Porque si me estuvieras hablando, por ejemplo, que si el Mallorca, que si alguno de estos equipos que lo que más les gusta es tirarse para atrás, bueno, entonces podría llegar a entender que no, que no lo hagas, que a lo mejor juegues mucho más tranquilo, que a lo mejor te digas, bueno, tranquilidad, no pasa nada. Pero a partir de ahí, si empezamos a jugar un equipo contra el Betis, yo creo que lo que tiene que hacer Xavi Hernández sí o sí es jugar con un pivote defensivo. Y como les digo, los nombres no me importan mucho. Se puede llamar Urirol Romeo, se puede llamar Christensen, se puede llamar como se tenga que llamar. Pero para que el Barça pueda retomar su mejor versión, para que el Barça vuelva a retomar su mejor fútbol, lo que tenemos que tener es un pivote defensivo al lado de Frankie de Jong, al lado de Pundogan y al lado de Pedri. Muchísimas gracias, gente, por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde hablo de la partida, de la victoria de hoy, está muy bueno, así que vayan a verlo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.